¡Soy un tirador de élite! ¡Alégrate de que no te disparase ahí! Y bueno, voy a enseñar dos maneras que hay, porque de una manera se te quedan justamente detrás del mapa y de otra manera se te quedan por delante. Como podéis observar ahora, se me quedan por detrás porque estoy bastante para atrás echado, como os podéis fijar, se quedan ahí detrás. Lo podéis poner como a vosotros os convenga mejor. Yo la verdad es que lo prefiero de la segunda manera, ya que se nos quedan por delante mirando delante de nosotros. Y nada, la verdad es que suele que echarse un poco más para delante de lo que se estaba. Y es muy fácil, la verdad. Lo difícil que veo es colocarse para que se te pongan enfrente, pero se puede conseguir. También me ha pasado que se me han puesto justamente enfrente. En vez de así, como estáis viendo, pues por el otro lado más bien, por enfrente. También os puede pasar. Lo malo de esto, que si se acumulan muchos, al final los acaban matando. Y nada, este vídeo lo he grabado con unos guiris. Y bueno, deciros que me he hecho un nuevo logo, lo estaréis viendo ahí ahora mismo, dando vueltecitas. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribiros para más vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!